Ruby es una telenovela inolvidable y muchos recordamos aquel triste y romántico momento donde Marco está por casarse con Cristina, pero él acepta que ella está enamorada de Cayetano y entonces le deja el camino libre a Cayetano para que se case con esta mujer. O sea, él planeó toda una boda, pero en realidad quien termina casándose es Cayetano con Cristina. Pero en ese momento, en esa escena, hay algo que para muchos pasó desapercibido, pero que por TikTok este año yo me enteré, algunos se habrán enterado mucho antes, y es que en esa escena, en una pequeña toma, se ve una cucaracha en el hombro de Cayetano. Algo un tanto asqueroso, creo que a muchos nos da muchísimo asco una cucaracha y no lo detallamos a fondo en ese primer momento cuando vemos la escena y ahora que busqué el capítulo y busqué esa escena, sí, efectivamente, esa cucaracha existió en la escena real.